Dios los bendiga a todos en esta tarde, queremos presentarles a la quinceañera Kelly que estuvimos decorando para ella el día de hoy y también estuvimos con el DJ Chupar así que queremos hacerle unas preguntas a Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te la pasaste hoy? Bien, gracias a ustedes y a todos los que nos han hecho un montón de cosas. Queremos preguntarte qué opinas del trabajo que realizamos el día de hoy, tanto como en la decoración, como en el DJ. ¿Qué le puedes decir a la gente? Que ellos hacen un libro de trabajo bien, pues las decoraciones son wow, la música también, las luces son wow. ¿Nos recomendarías para la gente que nos está viendo? Sí. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo? Que se quede en alguien en un DJ? Sí. Aquí estamos mis amados hermanos, amigos, aquí estamos dispuesto mi hija y mi bella hija. Y yo y muchos espectadores por aquí alrededor. Paparazzi. Los solaranches. Los solaranches nos están tomando fotos. Aquí estamos a sus órdenes. Hola gente, hemos realizado el trabajo. Bueno, ya culminó el evento y queríamos entrevistar a Kelly, ¿verdad? Para que ustedes pudieran escucharle sus labios. Nadie los está obligando a decir una pistola. Ella nos está recomendando. Así es que ya saben si tienen algún evento, tanto como para decorar, como para DJ, pues puede llamarnos. Ahí están nuestros números de teléfono. Y pues gracias a todos y pues bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!